Buen día, mi nombre es Edwin Osvaldo Vargas Afanador, soy egresado de la Escuela de Química y actualmente estudiante de maestría en Química. Desafortunadamente se volvió a lanzar el candidato actual a los egresados que verdaderamente no es que funcione mucho y bueno, ustedes lo pueden consultar. Yo los quiero invitar a votar por el candidato Daniel Duarte, Daniel Fernando Duarte, él tiene una gran experiencia como administrativo de la sede de UIS de Barranca y también como representante de los profesores cátedra, los cuales han logrado algunas cosas en esa representación que ha sido un poco fuerte por parte también de la universidad en oposición. Entonces, voten por Daniel Duarte.